Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, voy a celebrar en mi casa mi cumpleaños el sábado. Vamos a hacer seis y quería comprar unas pizzas. ¿Me acompañas y las compramos? Está bien, te acompaño. ¿Dónde habías pensado ir? He pensado ir al hipermercado, porque he visto que tienen la promoción de la segunda unidad al 70%. Mis padres me han dado 20 euros y las pizzas cuestan 5,10 euros cada una. Creo que tendré suficiente. No sé, en estos momentos el supermercado del barrio también tiene la promoción 3x2 y pienso que te saldrá más barato. ¿Tú crees? Yo no creo que sea así. ¿Cómo que no? Fíjate que compramos tres y solo vamos a pagar dos cada uno. Seguro que a uno sobra dinero y todo. No, creo que si vamos al hipermercado podemos hacer tres compras de manera que con cada una de ellas la segunda unidad la tengamos con un 70% de descuento. Y al final las seis nos salen más baratas. ¿Pero no te das cuenta que al final compras tres veces? ¿Dónde están aprobadas las matemáticas? Como es mi cumpleaños, lo voy a comprar donde yo quiera. Y si no estás de acuerdo, mejor no vengas. Creo además que quien es un poco negado para las matemáticas eres tú. Y vosotros, ¿qué pensáis de esto? Ahora, si no viene a mi cumpleaños y solo tengo que comprar cinco pizzas, ya no sé quién puede tener la razón. Y vosotros, ¿qué pensáis ahora de esto? CREATING ¡GRACTING! ¡GRACTING! Y ya está.